Saludos a mis amigos, a toda la gente ahorita que está con nosotros, saludos a la señora que hiciera mil felicidades, a los 15 años, y aquí tienes a todos mis amigos, saludos a mis amigos ahora en estos lugares, vierte compadre, pero ahí sabemos. Saludos a los ingenieros. 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 Gracias por ver el video.